Porque sigue vigente, jugueteando en mi alma, la presencia inocente, de los años de infancia, revolviéndolo todo, mis amores, mis ansias, y ordenando a su modo, mi ambición, mi esperanza. Porque tuve un amigo y se fue con el alba, él volaba conmigo compartiendo las alas, entrañable paisaje de las cosas amadas, mi canción, mi equipaje, mis vivencias del alba. Encontré de mi vida la mitad que faltaba. Y es mi viaje de ida, mi redil y mi morada, mi mejor travesura. Mi sermón, mi cuartada, mi avidez de aventura, mi más fiel camarada. Porque siempre he tenido la mirada serena de lo que he conseguido. Soy mi propio mecenas, porque pago el peaje que me exige la fama. Mi canción, mi equipaje, son vivencias del alba. Cuando llegue mi hora, la final, la suprema, cantaré como ahora. Porque vale la pena, porque vale la pena, sin ningún maquillaje, con la frente bien alta. Mi canción, mi equipaje, mis vivencias del alba.